En la charla que tuvimos con los vecinos de GAN, dos puntos que nosotros consideramos que eran fundamentales, tres puntos fundamentales de lo que pidieron ellos. Uno, un canal que en este momento estamos trabajando, un canal que es el desagote del pueblo, son cerca de mil metros. Empezamos a trabajar, lo estamos haciendo el día domingo, con las máquinas, porque si no, con las máquinas del pueblo y la que presta el delegado de Inés Indar, perdón, de Arroyo Dulce, Raúl Palacesi, que está haciendo ese canal. Otra cosa que la combi está funcionando, ahí está funcionando una combi con los horarios que puso nuestro delegado, creo que es un horario de la mañana y un horario de la tarde, ellos siguen funcionando. ¿No deja de ser el transporte público para transformarse por el momento hasta la licitación municipal? Correcto, municipal, sí. Y se va a licitar. Y se va a licitar, por supuesto. Y así no podíamos seguir, tenían necesidad los vecinos de GAN, no hay ninguna animosidad contra nadie, solamente tratamos de hacer las cosas de la mejor manera posible. Y lo otro que sí es importante y que ya está pedido para el centro cultural que pide GAN, es la estación de tren. La estación de tren la están pidiendo, se está trabajando el secretario de Obras Públicas, la COLI, para que nos la dé la repartición correspondiente del ferrocarril. Y bueno, nosotros creemos que antes del fin de año esa estación va a ser propiedad de propiedad. No propiedad, pero sí va a ser utilizada para el centro cultural que tanto anhela la localidad de GAN. Pero también hay una respuesta que puedo dar. Estuvimos con las Fuerzas Vivas de GAN y de Arroyo Dulce. Fuimos a Baxa por el tema del gas y fuimos al SPAR por el tema del agua. Con la comunidad de GAN, estaba el presidente del centro recreativo, Nolesi, su delegado también Nolesi, está un señor de apellido Ferrari que integra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, el señor Bórmida. Estaba el presidente de la cooperativa eléctrica, el señor Míguez. Y después estaba nuestro secretario de Obras Públicas, quien te habla en este momento. Y nuestro colaborador Aldo Zay, estuvimos en la reunión con el SPAR para presentar el expediente por aquellas famosas cloacas que fueron dadas debajo, se perdió el expediente, o la empresa no se perdió el expediente, sino no se llevó a cabo la obra. En un terreno donado por el señor Gregorio Pérez Compán. Bueno, hemos estado ahí. Presentamos la tercera nota que presentamos para ver si podemos reflotar este trámite de cloacas. Y estuvimos por el gas, que serían 9 o 10 kilómetros, a ver si está incluido en el presupuesto. No nos prometió nada. Va a haber que ir a las cámaras a ver si lo podemos incluir en el presupuesto. Y también ahí estuvo, también con Baxa, estuvo los amigos de Arroyo Dulce. Estuvo el presidente de la cooperativa eléctrica, el señor Plastina, estuvo su contador, el señor Churín, y estuvo nuestro delegado en Arroyo Dulce, el señor Palacese. Ahí son 20 y pico de kilómetros, 23 kilómetros de tubería. Yo puedo aclarar que tanto en Arroyo Dulce como en GAN va a ser gas natural, es decir, va a ser gas por cañería, por tubería. La comunidad, que los camiones de lácteos, casi todos van a entrar a salto, después de las elecciones o después de lo que ha pasado, casi todos van a entrar en salto. Es decir, que va a haber, o vamos a reservar el derecho de admisión, pero fundamentalmente aquellos que van a los barrios, que van a las estaciones, ya están autorizados para entrar. No queríamos hacer ninguna propaganda política con respecto a eso, el día de las, antes de las elecciones, que fue un poco lo que sucedió.